Ya habíamos empezado a ver algunos ejercicios de esta temática Voy a ver si puedo retirar un poco la barra porque molesta Bueno, no escribiendo tan arriba no habría problema La clase pasada mencionaba que la resonancia implicaba mover electrones dentro de una molécula Electrones que podían ser de tipo pi y o de tipo n, de no enlace Resulta que en la resonancia ustedes no mueven la molécula, no rotan la molécula No rompen el enlace sigma, sino que únicamente se mueven enlaces de tipo pi y de tipo n Vamos a tener algunos problemas, por lo tanto, número uno Es una pequeña observación Los electrones siempre se van a mover desde donde hay electrones Por ejemplo, en un enlace AB Hacia donde no hay, o sea, desde donde hay una abundancia electrónica Hacia donde no lo hay Por lo tanto, cuando colocamos una flecha completa, como en este caso Corresponde al movimiento de dos electrones Un par electrónico se ha desplazado Dos electrones se movieron, eso es una flecha completa ¿Ok? La otra posibilidad La otra posibilidad es que uno mueva medio electrón, por así decirlo Ya vamos a explicar esto más en detalle con algunos problemas Y esto significa que un electrón se va a combinar con otro electrón Para formar un enlace Bueno, aquí yo no estoy colocando el producto de estas reacciones Podríamos decir que en esta flecha de resonancia En el primer caso, el producto Sin hacer mención ninguna a las cargas Sería un enlace covalente doble Y acá también Pero acá tenemos que la media flecha Significa que se está moviendo un electrón Por cada lado, por cada átomo Y vamos a tener de esa manera igual la formación de un enlace doble Insisto, esto es un esquema No hay mención de carga Por lo tanto, lo vamos a ver de manera concreta a continuación Lo que importa es la terminología Una flecha completa Significa movimiento de dos electrones Y una media flecha, solamente un electrón Bueno, esa media flecha que ustedes ven ahí Es una especie de, como de gancho de anzuelo Es la mitad de una flecha completa Vamos a hacer entonces Un ejercicio de aplicación Que sería el siguiente Voy a escribir la estructura Abreviada inmediatamente Y tendríamos esta situación Tenemos entonces Un compuesto carbonílico O sea, una acetona en este caso Recuerden que tiene que Inmemorizar la estructura Un compuesto carbonílico Con esa duración En posiciones alfibetas Tenemos entonces que esta es la posición alfa Y esta de acá en la posición beta Siempre la posición adyacente a un carbono carbonílico Se le llama alfa El otro grupo funcional que vemos ahí Es una imina Marquemos los grupos funcionales El primer grupo funcional entonces acá Es un carbonilo Voy a ir desplazando esto para arriba Tenemos entonces ahí un carbonilo Y el otro grupo funcional Que corresponde al doble enlace Al nitrógeno Eso recibe el nombre de imina Y este compuesto Es del tipo alfabete insaturado Porque tenemos ahí Un doble enlace Bien, ¿Cómo podemos hacer la resonancia? Y fíjense que inmediatamente Yo puse ahí los pares electrónicos Mucho cuidado Porque No porque hay un pares electrónicos Significa que los electrones Se van a Tener que mover ¿Ok? O sea Los pares electrónicos En el oxígeno Y los pares electrónicos Son electrónicos No se van a mover En este caso ¿Por qué no se van a mover? Porque generaría estructuras de luz inválidas Ya Estructuras que Generarían Por ejemplo Un átomo con un orfeto expandido O una carga imposible ¿Qué es lo que se va a poder mover entonces? En todos estos problemas Vamos a ver movimientos característicos Y un movimiento característico en este caso Es que el doble enlace Puede ser translocado O sea Desplazado Movido Hacia el carbono Carbonílico Esa es una opción El doble enlace Se está moviendo hacia el carbono Carbonílico Y el enlace De tipo pi Del carbono carbonílico Migra Sobre el átomo Electronegativo El oxígeno Ahora ustedes dirán ¿Y por qué no deja el doble enlace En el carbono carbonílico Y nada más? Porque si no El carbono nos quedaría Con un octeto expandido Fruto de este movimiento electrónico Vamos a tener un doble enlace En esa posición Y un nitrógeno Sin el doble enlace Ya sean muy rigurosos Con el dibujo de la estructura Porque resulta de que en la prueba Ya estamos habilitando un sistema Para que ustedes puedan Estar la prueba Desarrollar Algunas cosas Y es cierto Muchas preguntas Algunas alternativas Pero hay un pequeño apartado Y ustedes van a poder Subir información Por ejemplo Le pueden tomar una pequeña foto Entonces Hay que ser muy rigurosos Con el pasado Esto por cuanto No da lo mismo el orden Y no da lo mismo el orden Y no da lo mismo el orden Y no da la fecha Al revés Sería equivocado Lo del estado Lo del estado Y no da lo mismo el orden Bien Entonces Tendríamos lo siguiente A ver Que dice que no se escucha Uno de los problemas De hacer estas cosas Híbridas Y ahí para los que están Vía remota He acercado más el micrófono Para que se escuche Un poquitito más fuerte Y voy a activar también Una opción Para aumentar el volumen Uno, dos, tres Ahí sí Una vez trazada la estructura De resonancia Tenemos que asignar las cargas Estructura de resonancia uno Estructura de resonancia dos Para asignar las cargas Ustedes tienen que recordar La valencia De cada átomo El oxígeno tiene valencia seis El nitrógeno valencia cinco El carbono cuatro Y ahora comenzamos a ver Cuál quedó positivo Cuál quedó negativo Así que Les doy ahí diez segundos Para que piensen un poco Y me digan Cuál átomo está negativo Cuál átomo está positivo Sí Ya, muy bien ¿No es cierto? Porque el oxígeno Si ustedes cuentan Debería tener seis Pero acá tenemos Un electrón de más Por lo tanto Carga menos uno Y el nitrógeno quedó positivo Bien Y ahí ya tenemos Resuelto el problema De la distribución de cargas Y a continuación Para mostrar el híbrido Ustedes tienen que dibujar Una única molécula Con el desplazamiento De todos los electrones Bien Entonces Permítanme Reducir de tamaño Esto un poquitito No No lo vamos a borrar Así que no se preocupen Ahí va a quedar Ya Y aquí al lado Vamos a escribir O abajo mejor que más espacio La estructura del híbrido De resonancia Ya Para dibujar el híbrido Habíamos dicho Que Tenían que dibujar La conectividad Sigma Completa En este caso CH3 Carbono Oxígeno Carbono Recuerden Ahí abajo Donde No es cierto Tenemos el carbono Ahí bueno No tengo el cursor Este sí Ahí sí No es cierto Ahí había un carbono Yo no lo dibujé Esta es la forma Abreviada Siempre hubo Un carbono En esa posición Carbono Con los hidrógenos Necesarios para la valencia No olviden eso No había carga Ustedes tienen que Determinar la cantidad De hidrógenos Necesarios para la valencia Nitrógeno Y el último metil Que podríamos Lanzar una línea No más Pero a mí siempre me gusta Dibucarlo Los extremos Para que se vea más Armónica La estructura De la molécula Bien Habiendo terminado Esto Los pares De no enlace Llámese esos Pares De tipo N No es necesario Dibujarlos en el híbrido Pueden omitirse Y a continuación Con una línea Segmentada O punteada Los átomos A través de los cuales Se desplazó O se desplazaron Los Enlaces Los electrones Esa sería entonces La estructura Del híbrido Y lo que nos faltaría Ahí serían Los deltas Bien Tendríamos que Como el oxígeno Quedó en algún momento Negativo Se coloca delta menos Y el Nitrógeno Delta más O sea Tenemos ahí Una Distribución De carga Que nos muestra Que la molécula Está polarizada Y está Fuertemente Polarizada De tal manera Que el oxígeno Tiene densidad De carga Negativa Y el nitrógeno Tiene densidad De carga Positiva O sea Tiene Deficiencia Electrónica Yo sé Que esto todavía Puede que se ve Un poquitito Abstracto Y lejano Ya al mundo Biológico Pero cuando veamos Biomoléculas Cuando veamos Interacciones Intermoleculares Cuando veamos Como por ejemplo Un pequeño ligando Como una hormona Interactúa con un receptor Proteico Ahí todo esto Va a cobrar sentido Inmediatamente Muy bien Tenemos entonces Nuestro híbrido Vamos a hacer Un segundo problema Consideremos El siguiente ciclo Ya ojo Que no es un benceno Es un ciclo Hexadieno Porque tiene Dos enlaces Y en el lado Izquierdo Según sentido de lectura No tiene Un doble enlace Sino solamente Carbonos SP3 Así que ese sería Un ciclo Hexadieno Conjugado Con un grupo Funcional Llamado Éter Ok Esta agrupación Funcional Carbono Oxígeno Carbono Recibe el nombre De éter Cuidado Que no es un éster Es un éter Bien ¿Qué nos falta ahí? Los pares electrónicos Para empezar el problema ¿Dónde hay pares electrónicos Sin compartir En el oxígeno? ¿Por qué? Porque el oxígeno Tiene valencia 6 Faltan ahí entonces Dos pares electrónicos Sin compartir Y ahora viene el desafío ¿Para dónde empezamos A mover los electrones? Ya les voy a dar Una regla Que va a sistematizar Todo esto Y dentro de esas reglas Tenemos que los electrones Se mueven Desde donde hay electrones Hacia donde no hay O sea En este caso El átomo que está Carregado de electrones Es el oxígeno Por lo tanto El flujo iría En este sentido Primera flecha De resonancia El par electrónico De no enlace Pero para que ese carbono No quede con octeto Expandido Vamos a mover Translocar Y finalmente No es cierto El último carbono También tendría que Desplazar Desplazar la carga Porque si no Vamos a tener Octetos expandidos O sea Esa es una de las formas En que ustedes Se van a poder revisar En la prueba Porque si generan Un átomo Con un octeto expandido Prohibido O si generan Una estructura De Lewis No válida Está mal Algo hicieron mal En el movimiento Electrónico Bien Entonces Paréntesis De resonancia Esta sería Nuestra estructura Resonante 1 Veamos que se genera Como estructura Resonante 2 Copiamos lo mismo Ahora solamente Hay que ser riguroso En dibujar La nueva distribución Electrónica Va a quedar acá Un doble enlace Y nótese El oxígeno Conserva todavía Un par electrónico Pero el carbono Cuatro Numeremos este asunto Carbono 1 Carbono 2 Carbono 3 Carbono 4 El carbono 4 El carbono 4 Queda con un par electrónico También sin compartir Y ahí nos vamos a detener Ahora Recuerden Que en cada punto Hay un átomo de carbono Con los hidrógenos Necesarios Para completar La valencia Eso significa Que el carbono 1 No tiene Hidrógenos El carbono 2 Tiene un hidrógeno El carbono 3 Tiene 1 El carbono 4 Tiene 1 Y el carbono 5 Tiene ¿Cuántos hidrógenos Tiene el carbono 5? 2 ¿No es cierto? Muy bien Al igual que el carbono 6 Porque hay que completar La valencia Del carbono Que es 4 Esa información Está implícita En la estructura Como tarea Ustedes pueden Si todavía les cuesta Un poco visualizar esto Estas estructuras Dibujarlas de manera Desarrollada Con todos los átomos Desarrollados Incluyendo Los hidrógenos Bien La distribución De carga Sería El oxígeno Tiene carga Más 1 Porque ha perdido Un electrón Y el carbono De abajo Ha quedado Con carga Menos 1 La carga Neta Total Sigue siendo Cero Porque la molécula De partida La molécula inicial Era 100% Neutra Tenemos entonces Una distribución De carga Que está generando Una fuerte Polarización Molecular Por lo tanto El híbrido Sería La conectividad Sigma Los pares Electrónicos De no enlace Los pueden omitir Y ahora Una línea Punteada Que muestra El movimiento Electrónico Y los polos Delta menos En el carbono Y delta más En el oxígeno Delta menos En el carbono Y delta más En el oxígeno ¿Sí? Sí Es posible Pero hubiese sido Una estructura Intermedia Adicional No era obligación Hacerlo Pero si alguien Quería hacerlo De manera secuencial También es posible ¿Ya? O sea Miren Lo que el compañero Acá está diciendo Es lo siguiente Otra vía Resonante Pudo haber sido Voy a dibujar De nuevo La estructura Para no enredar La misma Ahí Con más líneas Que alguien El camino O sea Que haríamos Que haríamos Acá Con carga Positiva Y acá Con carga Negativa ¿Ok? No está mal Pero es Es una resonancia Más corta Por así decirlo ¿Ok? Ahora Yo sé que Hay una Complicación En esto En cuanto a Bueno En realidad Para dónde Se movieron Los electrones En realidad Los electrones Recuerden No son Pequeñas Esferas No son Partículas Macizas Como una Pelotita Que están Saltando Sino que Es una Onda Electromagnética Que está Delocalizada En todo el Sistema Por eso Que la mejor Forma de Representarlo Es como El híbrido El híbrido Es la mejor Aproximación A la Realidad Muy bien Hagamos un Tercer Problema Pero Ah Previo Ya Sistematicemos Un poco Este asunto ¿Puedo Desplazar O alguien Estaba Ya Diez Segundos Para que Puedan Tomar Aconte Desplazar 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 Bueno, tengo un orientado por suma el asunto, porque veo ahí que la cámara esa se ve borrosa, si uno ve directo de esa cámara. Bien, vamos sistematizando esto ya, porque yo sé que a ustedes les gusta tener alguna especie de ley o norma o regla mnemotécnica para ir solucionando este tipo de problemas. Tenemos que algunos movimientos de resonancia posibles, movimientos resonantes posibles, son... Insisto, acá no estoy haciendo mención de cargas. Ustedes ven que al final hay que ver con qué carga queda esto, como estoy generalizando, no puedo saber cuál queda positivo o negativo, ya eso uno lo ve ahí en una molécula real. Un movimiento posible, entonces, el movimiento o la conversión de un par electrónico de tipo pi... a tipo N. Y viceversa, por eso que la flecha es doble, porque el par N puede transformarse en un par electrónico de tipo pi. Ya la conversión puede ir también en el otro sentido. Segundo, vamos a aprovechar el espacio aquí al lado. Podríamos tener la siguiente situación, átomo A, B y C. Podríamos tener la translocación de un enlace pi. Por lo tanto, vamos a tener que el doble enlace ahora queda entre B y C. Y esos son los movimientos resonantes más comunes. En ningún momento hemos movido átomos, en ningún momento hemos destruido o cortado enlaces de tipo sigma, sino que única y exclusivamente movimientos de tipo pi, y o N, porque puede estar conjugado este asunto. Ya vimos que podemos mezclar el movimiento de un N con un pi. Y hagamos esa tercera opción, ya esa opción combinada, tercero. que es tener la mezcla de ambas cosas, el par de no enlace, el par N y el par pi. Comenzamos, por lo tanto, el movimiento siempre con el par N, y la expulsión, por así decirlo, del par pi. Estamos viendo entonces, un par N de no enlaces, se está expulsando un par pi. generamos, por lo tanto, un enlace doble a B, y un enlace simple, hacia C. Como pueden ver, no estoy haciendo mención de las cargas, eso uno lo tiene que determinar en un caso real. En cada caso, ustedes siempre van a asignar correctamente las cargas. Ahí tenemos las tres posibilidades, y con eso pueden resolver cualquier problema, por complicado y enredado que aparentemente sea. Muy bien. Resulta de que a veces es posible, más de una estructura resonante, hemos generado casos cortos, donde uno mueve un par, y se genera otra estructura, y se acabó el problema. A veces se generan varias, y una problemática común, es determinar cuál estructura es la más contribuyente, o sea, cuál estructura es la más estable, cuál se parece más a la realidad. Y por lo tanto, eso implica que ustedes tengan que clasificar las estructuras resonantes. Cuando digo clasificar, me refiero a ordenarlas, por ejemplo, ordenarlas de la menos estable, a la más estable. Vamos a hacer ya, entonces eso implica que tengo que cambiar un segundo esto, un pequeño segundo para proyectar el apunte ahora, por favor. Y el apunte está acá. Vamos a poco. Aquí tenemos un caso donde hay más de una estructura posible. Tenemos tres estructuras mesoméricas, tres formas de resonancia, y las tres dan origen a ese híbrido que está allá abajo. Bueno, veamos cómo fue el movimiento electrónico. vamos a tomar el par del oxígeno. Ahí está, un par de tipos de no enlace, y vamos a desplazar el par pi sobre el nitrógeno. Por eso que en esa estructura central ahora queda el nitrógeno con carga negativa. Ya, y a continuación, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, también se les podría a ustedes dar en la prueba un problema de esta naturaleza. En algunos casos se les puede dar una resonancia hecha, y ustedes tienen que completar correctamente con las flechas. Por lo tanto, a continuación, el par de no enlace migra hacia el carbono carbonílico. Ahí tenemos un proceso, y nosotros ahora tendríamos que hacer un análisis. Uno, dos, y tres. Le invito a hacer un análisis bastante sencillo, de ordenar esto de la estructura más estable a la menos estable. Tenemos tres formas, uno, dos, y tres. ¿Ok? Sabemos que las tres al mismo tiempo representan al híbrido. O sea, la mejor representación es siempre el híbrido. Ya, pero clasifiquemos las formas mesoméricas. ¿A cuál de las tres se parece más la realidad? El primer criterio para poder analizar esta habilidad es el criterio del octeto. O sea, hay que determinar dónde hay algún octeto incompleto, porque eso implicaría que esa estructura es muy inestable. Entonces, quiero que piensen ahí un poco y vean si en alguna vez, algún átomo quedó con octeto incompleto. Piensen ahí un poco. Ah, bueno, tal vez no se saben todavía las valencias o no las recuerdan. Yo creo que ya se la están aprendiendo. El oxígeno es seis, el nitrógeno es cinco, y el carbono es cuatro. ¿Cuál es la información? Ahí ustedes podrían pensar que hay algún átomo con octeto incompleto. Y voy a dibujar arriba la estructura desarrollada. La estructura desarrollada, la estructura uno, que es la que comenzamos, tendría esta forma. Oxígeno, carbono, CH3, CO2, doble enlace, nitrógeno, carbono, oxígeno. Y de nuevo, CH3, ya, CH3 abreviado. Y los pares electrónicos, o sea, eso es lo que se está mostrando ahí, con una carga negativa sobre ese oxígeno. Es una unión esa molécula, porque tiene carga neta menos uno. Muy bien, en base al análisis de valencias, ¿Ven algún octeto incompleto o están todos completos? En las tres formas resonantes. Ojo, octetos, no estoy preguntando por cargas formales, no estoy preguntando por si hay un cation o un anión en alguna parte, simplemente octetos. ¿Y cómo se calculaban los octetos? Maximecemos una estructura. Fijémonos en el primer oxígeno, ya, fijémonos en el primer oxígeno. En el primer oxígeno, tenemos que, aquí hay un electrón que está siendo compartido con este carbono. Entonces, para determinar el octeto, lo que ustedes hacían era ver cuántos electrones habían en torno, a ver, está muy grueso esto, en torno al átomo. ¿Cuántos electrones habían en torno al átomo? Más los compartidos, por supuesto, o sea, tenemos esta situación. Todo eso. Los electrones propios, más el que viene compartido por el enlace, tenemos que ahí hay ocho electrones. Hicimos ejercicio de este tipo la semana pasada, ¿ya? Entonces, tiene octeto completo. No hay nada que decir respecto a su estabilidad. Todos esos átomos están estables. Pero, ¿cómo se tiene carga? No importa. Lo de la carga pasa a segundo plano. Lo más importante es ver si hay un átomo con octeto incompleto, y aquí todos tienen octeto completo. Bueno, si ustedes hacen este mismo análisis para el nitrógeno, para el otro oxígeno, para la forma 2, para la forma 3, todas tienen octeto completo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que desde el punto de vista del octeto, todos tienen octeto completo. Permítanme enfocar esto. Ahí. Y ahí alguien puede decir, pero no, el nitrógeno ahí al medio tiene 4. Sí, pero los pares compartidos ya equivalen a 2 electrones por enlace. Entonces, si ustedes cuentan ahí ahora el total de los electrones compartidos sobre el nitrógeno, también tenemos 8 electrones, por eso es que ese nitrógeno también tiene octeto completo. ¿Lo ven? Así que no es tan difícil este asunto. Tenemos que hay octeto completo en oxígeno, en nitrógeno, en las 3 formas, ¿ya? Por lo tanto, por octeto, las 3 son de igual estabilidad. Entonces, voy a anotar aquí. Número 1, criterio del octeto. Las 3 son iguales. 1 igual a 2 igual a 3. ¿Por qué? Porque en los 3 casos hay octeto completo. Segundo. ¿Cuál es la única diferencia en estas estructuras? La única diferencia es quién tiene la carga negativa. Porque desde el punto de vista de los enlaces, tienen igual cantidad de enlaces. ¿Ya? O sea, vamos a decir que desde el punto de vista de los enlaces, son iguales. 1 igual a 2 igual a 3. En los 3 casos tenemos 2 enlaces pi. 2 enlaces dobles. No hay ninguna estructura que tenga más enlaces dobles. Ya desde el punto de vista de los enlaces, tenemos igual cantidad de enlaces pi. Pues bueno, los enlaces sigma no se rompen, así que no se cuentan porque nunca se van a romper en una resonancia. Tercero, desde el punto de vista de las cargas, hay una regla muy sencilla que dice lo siguiente. Cuando haya carga negativa, esa prefiere estar en átomos electronegativos. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es un átomo electronegativo? Fluor, oxígeno, nitrógeno, esos son los átomos más electronegativos de la tabla. Ya, entonces, las cargas negativas siempre prefieren estar sobre el flúor, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Esos son los principales. Y si hay carga positiva, la carga positiva prefiere estar, de preferencia, en átomos de carbono. O sea, hay mucha facilidad para que se forme un carbocatión. Un carbocatión puede soportar bien una deficiencia electrónica. En base a este criterio, el criterio de que las cargas negativas prefieren estar en átomos electronegativos, tenemos que la electronegatividad del oxígeno es 3.5, la electronegatividad de un nitrógeno es 3.0. Entonces, ¿cuál es la peor estructura? Uno, dos o tres romano. Muy bien, porque la dos, la carga negativa, está en el átomo menos electronegativo. El oxígeno es más electronegativo, él quiere tener más electrones, por lo tanto, concluimos que el orden de estabilidad sería, la estructura uno es igual de estable que la tres, porque en las dos la carga está sobre oxígeno, y de hecho esa molécula es simétrica, pero eso es más estable que la estructura dos. Entonces hemos logrado clasificar por estabilidad. Entonces ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa eso en la práctica? Ya en la práctica eso significa que el híbrido, el híbrido va a concentrar las cargas negativas en los extremos, en los oxígenos. ¿Ok? Los extremos, los oxígenos, van a ser más negativos que ese nitrógeno que está en el centro. ¿Cómo sabemos eso de este análisis de electronegatividad? ¿Cómo sabemos eso de este análisis de electronegatividad? ¿Cómo sabemos eso de este análisis de electronegatividad? Ah, ya. Que uno también puede ver estabilidad viendo cuál estructura tiene mayor cantidad de enlaces pi, que serían dobles o triples. La que tenga más enlaces pi es más estable que la que tiene menos enlaces. Enlaces pi, porque recuerden que los enlaces sigma no se rompen en una resonancia. Ahí tienen tres criterios bastante, bastante relevantes. Vamos a ir aumentando un poco ya este asunto, aumentando el panorama para que podamos hacer análisis cuando hay más estructuras aún. Pero no se asusten, los principios son los mismos. Lo único que tienen que hacer es leer de manera secuencial y ordenada, clasificando las estructuras químicas. Bien, vamos entonces a un nuevo problema. Estos apuntes, dicho sea de paso, ya están en el aula virtual. Los pueden descargar, los pueden imprimir. Y recuerden que el libro de referencia es Química Orgánica de MacMare. Muy bien. Bien. A ver, ¿dónde está la resonancia? Un segundo. Un segundo. A ver, aquí hay dos problemas. Nos vamos a detener en el primero. Dicho, aquí hay una comparación, ya. Hay una comparación de tres moléculas distintas. Así que vamos a hacer el análisis en la primera, en la segunda, en la tercera, y después vamos a comparar las tres incluso. ¿Ya? Son tres moléculas con su respectiva resonancia. En el último caso no tiene. Nótesis que el último caso no tiene porque es una molécula sin enlaces pi. Así que es imposible que esta, la última, mueva electrones. Ojo con eso. Ya repito, la última no tiene resonancia. Ya, vamos por orden. Aquí tenemos de nuevo tres estructuras resonantes. Estructura uno, estructura dos y estructura tres. ¿Ya? Y el movimiento que ocurrió en el primer caso sería el par electrónico del oxígeno que desplaza al par pi sobre el carbono. ¿Se fijan? Coincide con ese esquema que hicimos de nano. Un par de no enlace desplazando a un par pi. Generamos así un anión en el centro porque la estructura de partida tiene carga negativa. Allá seguimos teniendo carga negativa. Y el último movimiento sería este par electrónico moviéndose hacia la izquierda desplazando el par electrónico pi sobre el CH2 sobre el metileno. Y no hay más porque alguien podría decir bueno, yo quiero hacer un movimiento ahora devolviéndome. O sea, podríamos tomar este par sí, pero generaríamos la estructura anterior. ¿Se fijan? Si nos devolvemos ahora generamos la estructura 2. Entonces coloquemos el número de esto estructura 1 estructura 2 estructura 3. Ya. Habiendo dicho esto ahora vamos a hacer nuestro análisis nuestro análisis de octeto. Desde el punto de vista del octeto todas las estructuras 1, 2 y 3 tienen octeto completo. Entonces 1, 2 y 3 tienen octeto completo. Lo que ustedes pueden hacer es entrenarse de ahí e ir contando octeto por ejemplo en los oxígenos por ejemplo en el carabanión para ver si efectivamente esto es así. Se van a encontrar que en los 3 casos hay octeto completo. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los enlaces? Cantidad de enlaces pi. Estamos empatados también. Tenemos que las 3 tienen también igual cantidad de enlaces pi. Tenemos entonces octeto completo en las 3 hay igual cantidad de enlaces pi que serían 2 enlaces pi por estructura y por lo tanto la única forma de poder distinguirlos es por carga. Por carga sí vamos a tener una diferencia. La carga negativa ¿dónde prefiere estar? ¿En carbono o en oxígeno? En oxígeno muy bien por lo tanto ¿cuál es la peor estructura? La 2 Ya vamos a ordenarlo tendríamos que la estructura 1 sería la más estable y la estructura 2 y la 3 son muy parecidas. Ya pero ahí también nos vamos a detener un segundo porque la estructura 2 es un carbañón sobre un átomo de carbono secundario mientras que la estructura 3 es un carbañón sobre un átomo de carbono primario. Ya a ver hagamos ahí una pequeña distinción voy a maximizar esto miren el carbañón en 2 es un carbono secundario mientras que el carbañón en 1 es un carbañón primario ¿a qué me refiero con esto? Un carbono secundario es el que tiene dos vecinos carbonos un carbono primario es el que tiene un vecino carbono o sea a ver si lo marco acá este carbono central estoy marcando con el cursor ahí es secundario porque tiene dos vecinos carbonos mientras que el CH2 el metileno terminal tiene un vecino carbono por eso que es primario a eso me refiero con primario secundario terciario y cuaternario inclusive que aquí no tendríamos ese tipo de ejemplos resulta de que los carbañones tienen un orden de estabilidad que voy a explicar a continuación voy a insertar una nueva página acá pero coloquemos primero la respuesta ustedes estaban en lo correcto la estructura más estable sería la 3 y la peor sería la 2 como ustedes dijeron cuál es la peor la 2 ya entonces tendríamos ese orden la 1 es más estable porque la carga negativa está en un oxígeno a ver volvamos a hacer el enfoque ahí sí la carga negativa está en un oxígeno luego tenemos que la carga negativa está en un carbono primario y después en un carbono secundario y ahí ustedes dirán sí pero ¿cómo sabe eso? por lo siguiente ¿no? tenemos que en el caso de los carmaniones los carmaniones tienen la siguiente estructura química a ver voy a voy a replicar esto aquí vamos a tener en la parte de arriba una nube electrónica los carmaniones se caracterizan porque gran parte de ellos son sp3 y por lo tanto tienen esta estructura piramidal desde el punto de vista molecular repone que el par electrónico geométricamente es un tetraedro pero el par electrónico no se ve ¿ya? entonces vamos a replicar esto para colocar los distintos carmaniones posibles podríamos tener un carmanión primario secundario o terciario si tiene un vecino carbono ese es un carmanión primario si tiene dos vecinos carbonos es secundario y si tiene tres vecinos carbonos es terciario el orden de estabilidad porque los tres casos tenemos carga negativa pero como sabe eso profesor que tiene carga negativa porque tiene cinco electrones de valencia y el carbono tiene valencia cuatro aquí tenemos un electrón de más en cada caso por eso que son carmaniones con carga negativa tres electrones por el ácema los dos de arriba son cinco por eso tienen carga neta menos uno carmanión primario es más estable que carmanión secundario y ese es más estable que carmanión terciario eso se debe a que dijimos que el carbono no quiere tener carga negativa y resulta de que cuando un carbono tiene vecinos carbonos por un efecto conocido como conjugación esos vecinos carbonos le aportan carga lo vamos a ilustrar así con estas flechas de color rojo hay un efecto de enlace cuántico que lo que hace es que los carbonos vecinos le entregan carga o sea aportan electrones no es que lo aporten de la misma manera que una resonancia este es un fenómeno conocido como conjugación y tiene que ver con el acoplamiento de orbitales de enlace y de orbitales de antienlace y por lo tanto tiene que ver con la teoría de orbitar molecular cosa que no vamos a estudiar en este curso pero para efectos prácticos basta saber lo que acabo de mencionar que los carbonos vecinos siempre le entregan o es como que le están desplazando sus electrones al carbono enriquecido y el carbono no quiere tener carga porque es un carbañón ya tiene una carga los carbonos no quieren tener carga negativa porque no son electronegativos por eso el orden es en ese sentido el peor de todos el que está más saturado de electrones es el tercero el carbañón terciario el mejor sería el secundario el primario o incluso si si aquí nosotros tuviéramos un hidrógeno un carbañón que ni siquiera el más instable de todos ¿ya? bien segunda observación ¿qué pasa ahora con los carbocationes? ¿ya? carbocationes los carbocationes son lo contrario un carbono con tres electrones de valencia o sea con seis electrones de octeto por lo tanto es deficiente en más uno en un electrón desde el punto de vista geométrico tienen todos una forma de tipo trigonal plana o sea tenemos lo siguiente voy a replicarlo tres veces tres veces Bien, voy a replicar tres veces esto y está acá. ¿Y qué nos está faltando ahí? La nube electrónica. Como esto tiene un orbital vacío, significa que aquí tenemos un orbital PZ0 vacío. Ahora, ¿cómo es eso un orbital vacío? Suena medio raro ya, porque desde el punto de vista formal, por así decirlo, cuando un orbital está vacío, no existe. O sea, tiene existencia virtual. Nos ayuda a dibujarlo para entender que ahí, por así decirlo, hay una cavidad, entre comillas, a la cual podría llegar un par electrónico y formar un enlace. Tenemos entonces que este carbono tiene carga más uno. Lo voy a escribir inmediatamente. Carga más uno. Ya, vamos a replicar esto tres veces para ilustrar el tema del carbocatión. Y por lo tanto, tendríamos que, si tiene dos hidrógenos, o sea, si tiene un vecino, va a ser un carbocatión primario. Después podríamos tener un carbocatión secundario, da lo mismo donde estén, porque esto es simétrico, o un carbocatión terciario. Y el orden es, por este efecto que entregan electrones, recuerden, vamos a tener este efecto dador electrónico, donde el efecto dador electrónico es más intenso, donde hay más carbonos. Donde hay más carbonos, tenemos mayor tensidad electrónica migrando hacia el carbocatión. Por lo tanto, ¿en cuál de los tres casos se minimiza, por así decirlo, la carga positiva? ¿En cuál se minimiza más la carga positiva? ¿En el primario, secundario o terciario? Muy bien. En el terciario se minimiza más porque recibe más aporte, por lo tanto, ese es el más estable. Entonces vamos a tener que terciario es más estable que secundario, y secundario es más estable que primario. No olvidar, ya que el carbono, al tener una hibridación del tipo SP2 en estos casos, lo voy a hacer rapidito aquí, por si alguien no lo veía, teníamos lo siguiente, este carbono, como es un carbocatión, tiene tres electrones de valencia, no cuatro, y como hubo una hibridación, tenemos que nuestro carbono quedó SP2, 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 y nos ha sobrado, parece ese 12 de medio raro, ahí sí, SP2, 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 PZ, un electrón, un electrón, un electrón, y sobró un PZ cero, por eso que yo lo dibujo de esta manera, ¿ya? Y como una hibridación SP2 genera una geometría trigonal plana, por eso lo dibujamos de esa manera trigonal plano, y por eso perpendicular al plano tribunal, se ha dibujado un orbital PZ sin compartir, ¿ok? Estaba implícito ese análisis al dibujar la estructura del carbocatión. Entonces, ya hemos concluido dos cosas importantes, que los carbocationes tienen distinto orden de estabilidad, que los carbocationes además tienen distinta geometría, un carbocatión SP2, perdón, un carbocatión y un carpañón, no tienen la misma geometría, lo acabamos de ver, geométricamente, el anterior era piramidal, en cambio esto es trigonal, no es lo mismo, tiene distinta geometría. Gracias. Bien, habiendo entendido esto, podemos entonces volver a nuestro problema. Va, cerré la punta ahí. Un segundo. ¿Dónde está el problema? Ahí está. Y por lo tanto, podríamos analizar, por ejemplo, al tiro, ahora, bueno, nos quedó claro por qué era el orden uno más estable que tres, más estable que dos, por el asunto de los carbáñones, ya, carbáñón tres, es más estable que carbáñón dos. ¿Qué pasa aquí con el segundo caso? Ya, en el segundo caso, también tenemos todos los octetos completos, ya, y siéntanse con libertad de preguntar cualquier duda que vayan teniendo, ya, y le insisto en esto porque, bueno, aquí tengo la ventaja de poder verlos en el auditorio, ya, y, si yo maximizo un poco esto, veo que varios de ustedes tienen esa carita en este momento, ya, entonces, ya, esto, solo con ejercitación, muchachos, se puede resolver, traten de rehacer estos problemas malos que van a irse subiendo a la plataforma, yo sé que la prueba todavía se ve lejana, pero ya vayan estudiando clase a clase para que no se les acumule la bola de nieve, probablemente ahora, dentro de estos días, ya de aquí al lunes van a haber guías de ejercicio de la plataforma, más lo que los mentores ya tienen, ¿ok? Entonces, en el segundo caso, insisto, es otra molécula, no es la misma, tendríamos lo siguiente, el movimiento fue, en este sentido, y no hay más, y ahí hemos generado entonces la estructura 2, estructura 1, versus estructura 2, concluimos que, la estructura más estable es, ¿dónde hay que comparar? Muy bien, ya, la primera, ¿por qué la primera? La carga negativa está en un átomo electronegativo, entonces la 1 es más estable que la 2, en este caso, lo vamos a escribir aquí abajo, 1 más estable que 2, y se acabó, porque la que está aquí abajo no tiene resonancia, así que ahí no hay ningún análisis que hacer, solamente decir, que la que está aquí abajo, el oxígeno, tiene carga neta, negativa, pero tiene octeto completo, no es una estructura con octeto incompleto, ¿ya? Habiendo llegado a este punto, habiendo llegado a este punto, ahora les voy a hacer otra pregunta, tenemos 3 moléculas, representadas por, formas de resonancia, en los dos primeros casos, en el último está dibujada directa, ¿cuál de estas 3 moléculas es más estable? ¿y por qué? Entonces ahora tenemos un análisis comparativo, ya no de formas resonantes de una misma molécula, sino que ahora, 3 moléculas distintas, y tenemos que compararlas entre ellas, y decir cuál es más estable, y por qué, ¿ya? Yo sé que puede sonar un poco confuso, ya, porque uno dice, ¿y cómo las voy a comparar, si no son iguales? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo las voy a comparar, si el número de enlaces no es el mismo? Bueno, precisamente esas diferencias van a permitir determinar cuál forma es más estable, cuál molécula es más estable, resulta que la resonancia es un criterio de estabilidad, en los 3 casos, ya, si contamos, el número de átomos es el mismo, en los 3 casos, me refiero al número de átomos distintos de hidrógeno, ¿ya? y en los 3 casos, tenemos que hay carga neta menos 1, por lo tanto, no podemos decir que, la que sea neutra es la más estable, porque las 3 son aniones, pero, la forma 1, tiene más resonancia, o la molécula, yo coloquémosle otro nombre, la molécula A, tiene más resonancia que la B, y que la C, y resulta, de que desde el punto de vista de la estabilidad, a mayor resonancia, mayor estabilidad, por lo tanto, la molécula A, es más estable que la B, y es a su vez que la C, la clasificación A, B y C, que dependa de la estructura primaria, secundaria o terciaria del carmaníum, ah claro, claro, lo que pasa es que, perdón ya, lo que pasa es que acá, estamos haciendo un análisis comparativo, de distintas moléculas, y en los 3 casos, yo no puedo decir, voy a comparar, por cantidad de carbonos, primarios, secundarios, o terciarios, porque hay otros elementos, más relevantes, como el hecho de que, en los 3 casos, la carga neta, es menos 1, tenemos que, en los 3 casos, la cantidad de átomos, distintos de hidrógeno, es la misma, tenemos que, en los 3 casos, ya, bueno, ya lo dije, carga menos 1, y hay un átomo de oxígeno, entonces, para poder, clasificarlas, tengo que, simplemente, ver, en cuál de ellas, hay más, formas de resonancia, y para dar una respuesta, más cabal, a su pregunta, vamos a ver ordenados, los criterios de estabilidad, lo que pasa, es que el criterio de resonancia, no es el único, ya, hay más criterios, pero cuando podemos aplicar, el criterio de resonancia, ayuda bastante, ahora alguien dirá, sí, pero usted nos dijo, que los tetos, eran los más importantes, sí, los tetos, pero aquí, todas tienen, octeto completo, entonces, no las puedo diferenciar, por octeto, ok, o alguien puede decir, bueno, pero veamos las cantidades, como dice el compañero acá, de carbonos secundarios, o terciarios, cada molécula, no, ese no es un criterio, para comparar, ya, el criterio para comparar, es, en este caso, como están todos los tetos completos, el criterio de resonancia, por eso, la forma A, es más estable que la B, y esa que la C, sí, ya, ese criterio es, interno, para, las formas mesoméricas, de resonancia, o sea, lo que yo les dije delante, analicen, eh, octeto, enlace pi, cargas, apliquen eso, primero, a las mismas formas, de resonancia, ya, ahora, si alguien quisiera, verlo por enlace pi, esta no tiene, ¿ok? Como está, la B, 1, sería también, la B, está, desde ese punto de vista, pero no existe, el orden, para poder hacer, tanada, en el mismo, lo que estoy comparando, con esta, distinta, si no, lo que yo, ya va a la nueva, en la cara, con resonancia, pero veamos, lo que vamos a ver, con este criterio, de manera, sistematizada, ¿sí? Claro, sí, gracias, efectivamente, claro, porque, no, hay que decir, bueno, la A y la B, las dos tienen resonancia, pero la primera, tiene más formas, de resonancia, que la segunda, buena observación, así que, gracias, ya, a mayor número, de formas, de resonancia, mayor estabilidad, molecular, ¿profe? Sí, adelante, ¿se podría decir, de alguna forma, así como, muy resumida, que, tiene más estabilidad, porque se distribuyen, mejor los electrones? Claro, cuando hay, resonancia, los electrones, se distribuyen, y eso lo voy a escribir, a continuación, lo que queremos decir, por lo tanto, es lo siguiente, las cargas, sean positivas, o negativas, cuando están localizadas, generan un aumento, de la reactividad, eso significa, que generan un aumento, de la inestabilidad, electrónica, desde el punto de vista, energético, para ser más técnico, aún, aumenta la energía, potencial, en otras palabras, mientras que, cuando las cargas, están deslocalizadas, lo contrario, ¿sí? 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 reacción, por el híbrido, el híbrido, siempre nos da una buena indicación, de cuál es la zona rica en electrones, y de cuál es la zona pobre en electrones, y en base a eso, uno puede saber, o predecir la reactividad química, ¿ya? en otras palabras, uno puede predecir, cuál es el centro nucleofílico, y cuál es el centro electrofílico, ahí llegamos a otro concepto, que ya corresponde, que también lo definamos, porque lo vamos a estar ocupando, a lo largo de todo este curso, entonces, 10 segundos ahí, para que noten eso, y vamos a definir también lo siguiente, y vamos a definir, muy bien, vamos a definir, nucleófilo, y electrófilo, un nucleófilo, por definición, es una especie rica en electrones, mientras que el electrófilo, es pobre en electrones, un nucleófilo, es lo que se conoce, como una base de Lewis, química general, tiene una base de Lewis, es un átomo, que tiene un par electrónico, por lo menos uno, sin compartir, o sea, posee, pares, porque puede haber más de uno, electrónicos, sin compartir, los que nosotros llamamos de tipo N, lo vamos a ver así, un átomo, que tiene, uno o más pares electrónicos, sin compartir, mientras que el electrófilo, es un ácido de Lewis, eso significa, que nuestro electrófilo, posee, orbitales vacíos, ejemplo, un átomo, un átomo B, ya que tiene, un orbital vacío, cero, y por lo tanto, puede recibir, electrones, para formar enlaces, el núcleófilo, escribámoslo así, el núcleófilo, puede ser anión, ahora, no necesariamente, hay muchos átomos, que son núcleófilos, pero, no son aniones, son neutros, pero si tiene carga, va a ser siempre un anión, y el electrófilo, si llegara a tener carga, va a ser siempre un catión, puede ser entonces, catión, bueno, ya lo dijimos, si es que, tuviéramos que hacer, un análisis ácido, base de esto, el núcleófilo, se va a comportar, como base, el electrófilo, se va a comportar, como ácido, veamos entonces, algunos ejemplos, teníamos acá, a la izquierda, nucleófilo, allá, electrófilos, ejemplos clásicos, de nucleófilos, son, las, voy a colocar acá, ejemplo, aminas, entre paréntesis, no protonadas, porque, química general, cuando un nitrógeno se protona, va a tener carga positiva, así que, no puede ser un nucleófilo, por definición, una amina no protonada, o sea, cualquier nitrógeno, que tenga, un par electrónico, sin compartir, bueno, aparte de las aminas, no protonadas, cualquier átomo de oxígeno, puede actuar también, como nucleófilo, quedámoslo aquí al lado, ya, un oxígeno, cualquiera, R, porque tiene, pares electrónicos, sin compartir, puede actuar, como nucleófilo, ejemplo, también, el hidroxilo, el anión hidroxilo, OH-, también podríamos tener, un carboxilato, que es un carboxilato, es un ácido carboxílico, que ha perdido, el protón, tiene por lo tanto, que, bueno, eso está en resonancia, ustedes pueden resolver ahí, la resonancia de eso, los dos oxígenos, son equivalentes, y son nucleofílicos, porque tienen, pares electrónicos, tienen carga negativa, y también, un halógeno cualquiera, como por ejemplo, cloruro, bromuro, yoduro, el flúor, no lo menciono, lo dejo aparte, porque, la química del flúor, es un mundo aparte, incluso dentro de la misma, química orgánica, además, el flúor, es un átomo exógeno, desde el punto de vista, de la vida, desde el punto de vista celular, el flúor, es un xenobiótico, es muy raro encontrar, compuestos fluorados, dentro de un organismo vivo, ustedes mismos saben que, por ejemplo, en las proteínas, no hay ningún aminoácido, con flúor, en las bases nitrogenadas, no hay ninguna amino, base nitrogenada, me refiero a las bases del ADN, no hay ninguna que tenga flúor, en ninguna especie, ya, en ninguna especie, se encuentra flúor, ¿qué más? como nucleófilo, podríamos tener, ah, ya lo pusimos ahí, oxígeno, o R, alcóxidos, ¿qué es un alcóxido? es un anión, pero, en vez de tener un protón, ahí tiene una cadena de carbono, R, alcóxidos, lo de arriba es hidróxido, mire, aquí les estoy definiendo, ya les entregué en esta lista, la mayoría de los casos, los otros casos, los vamos a ir resolviendo, en problemas puntuales, pero con esto, ya van a poder, identificar prácticamente, cualquier sustancia, en cualquier ejercicio, por enredada que se vea la molécula, ustedes busquen el átomo clave siempre, y dentro de los electrófilos, tenemos, los carbonos, electrodeficientes, carbonos electrodeficientes, ¿qué quiere decir con eso ya? me refiero a cualquier carbono, que tenga, una densidad de carga positiva, positiva sobre él, el ejemplo más clásico, es el caso, de todos los carbonilos, ¿por qué? y lo voy a ilustrar rapidito acá, porque los carbonos carbonílicos, bueno, esto ya lo hicimos, tienen resonancia, por lo tanto, al tener resonancia, ese carbono, queda ahí con una carga positiva, hay sobre ese carbono un fuerte delta más, ese carbono es electrófilo, ¿qué otro carbono electrodeficiente, podrían conocer ustedes? es cualquier carbono unido a un halógeno, entonces, vamos ampliando la lista, carbono unido a halógeno, donde X, puede ser, cloro, bromo, yodo, ¿por qué? porque al ser el halógeno electronegativo, vamos a tener delta menos, y ahí delta más, a ver, ¿qué más se nos podría ocurrir? cualquier carbocatión, ya, o sea, cualquier carbono con carga, con carga positiva, con un orbital vacío, ahí como ya lo ilustramos delante, en el caso anterior, cualquier carbañón, sea cualquier carbono que tenga, un par electrónico, ahí sin compartir, pero acá cualquier carbocatión, entonces cualquier carbocatión, es un electrófilo, creo que ahí ya tenemos, lo más importante, ya, así que, no nos vamos a estresar, porque esos son los casos, más relevantes, un carbono carbonílico, un carbono unido a halógeno, y un carbocatión. muy bien, volvamos a nuestro apunte, y, vamos a ir marcando, vamos a ir marcando algunas cosas de acá, ya, ya, pueden anotar como título, ya, ya falta un poquito para dar el recreo, pueden anotar como título, estabilidad, de moléculas orgánicas, así de simple, estabilidad de moléculas orgánicas, no es necesario que anoten eso de ahí, eso está en el apunte, yo voy a explicar eso, vamos a sacar las ideas principales, de ese apunte, para entender que hay reglas, o hay criterios, para entender, para poder comparar, moléculas orgánicas, y decir cuál es más estable, y cuál es menos estable, no dice que ahí dice, estabilidad de moléculas con carga formal, ya, o sea, cuando hay una carga entre medio, cuando es un catión, cuando es un anión, ok, bueno, en términos generales, ahí no lo dice, pero en términos generales, el criterio más relevante, es siempre el criterio del octeto, ya lo he mencionado, entonces acá vamos a colocar, el criterio por excelencia, es el del octeto, o sea, aquí en este apunte, se está dando incluso por hecho, ya siempre que algo tenga octeto incompleto, es inestable, incompleto, inestable, ya, pero qué pasa cuando estamos empatados, a nivel de octeto, cuando estamos empatados, tenemos estos cinco criterios, que ustedes van a aplicar, según sea el caso, por favor, aquí mucho cuidado, yo no estoy diciendo, que tengan que seguir ese orden, no, sino que ahí, mi intención, es que ustedes desarrollen criterio, y según el caso, puedan decir, ah, aquí tengo que comparar, en base a este criterio, como lo que veíamos recién, de las tres moléculas, donde la única diferencia era, que algunas tenían resonancia, y otras no, entonces un criterio es la resonancia, otro criterio es, el efecto inductivo, ahí dice induction, pero se refiere a efecto inductivo, la hibridación, el tamaño atómico, y la electronegatividad, con esos cinco criterios, vamos a poder resolver, prácticamente cualquier problema, dice ahí, que hay que hacer una comparación, significativa, o sea, de, variar un factor a la vez, no podemos, mezclar estos componentes, para hacer el análisis, tenemos que ir de a poco, en orden, ya, y eso es lo que, voy a ilustrar a continuación, número uno, dice ahí, electronegatividad, ya, desde el punto de vista, de la electronegatividad, las cargas negativas, y ya lo habíamos escrito, las cargas negativas, prefieren estar, sobre átomos, electronegativos, ¿como quién? como flúor, como oxígeno, como nitrógeno, o incluso, como algún halógeno, como cloro, bromo, o yodo, ya que, lo describía, aparte del flúor, porque insisto, tienen comportamiento distinto, el flúor, no se comporta igual, que el cloro, el bromo y el yodo, en muchos casos, y la carga positiva, a ver si se acuerdan, ¿en qué átomo, prefería estar, una carga positiva, carbono, muy bien, excelente, entonces, las cargas positivas, prefieren estar en carbono, las negativas, en átomos, electronegativos, y aquí al tiro, hay un, hay un pequeño, problema de aplicación, ahí, que está como ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos una comparación, ahí dice, estabilidad relativa, ya, tenemos un, anión fluoruro, anión hidroxilo, anión amiduro, anión metil, entonces, según esto, que estamos viendo acá, según este orden, que estamos viendo acá, y ahora les voy a preguntar, a ustedes, ¿cuál de todos estos, es el más reactivo, químicamente hablando, cuando decimos, el más reactivo, me refiero a este lado de acá, me refiero al que reacciona, más rápido, el que va a ser más destructivo, que va a buscar reaccionar, y por lo tanto, generar un cambio químico, cuando se mezcla, con otra cosa, ¿cuál es más reactivo, fluoruro o metil? Hay que irse a partir a los extremos, porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, que, fluoruro, es más, electronegativo, por lo tanto, él quiere tener carga negativa, soporta muy bien, los electrones encima de él, porque es electronegativo, pero el carbono, es el menos electronegativo, por lo tanto, ¿estarás feliz, con esa carga negativa ahí? No, significa que es altamente reactivo, ¿ok? Recuerden, la reactividad química, y la estabilidad, son inversamente proporcionales, si algo es estable, quiere decir, si algo es muy estable, es poco reactivo, al inverso, si algo es inestable, es altamente reactivo, entonces lo voy a escribir ahí, ¿ya? Por eso que dice, estabilidad relativa, de compuestos cargados, obviamente, una lista súper pequeña, pero este principio, lo vamos a aplicar, en moléculas orgánicas, vamos a decir, que este fluoruro, ya, es, más estable, es el más estable, de esta lista, y por lo tanto, si es el más estable, es el menos reactivo, el otro extremo, lo contrario, ok, es el menos estable, porque el carbono, no es electronegativo, y por lo tanto, es el más reactivo, entonces, la prueba, y se los estoy adelantando, yo les voy a colocar, por ejemplo, un par de compuestos, y les voy a preguntar, ¿cuál de los dos es más estable? Les puedo preguntar, ¿cuál de los dos es más reactivo? ¿o cuál es menos reactivo? Lean bien, ya, no hay, no es que uno quiera hacer una triquiñuela, en la pregunta, pero lean bien, lo que se está preguntando, simplemente, si es por estabilidad alta, o baja, reactividad alta, o reactividad baja, pues, si yo les preguntara, en la prueba, por comparar estos dos extremos, fluoruro y metil, ustedes tendrían que decir, que el metil es el más reactivo, es el de menor estabilidad, porque no quiere tener, carga negativa, encima de él, ¿ya? y lo último, aquí abajo, hay un análisis, de cargas, positivas, entonces, ¿cómo creen ustedes que va a ser? si es un análisis de cargas positivas, va a ser al revés, el átomo más electronegativo, que en este caso es el fluor, aquí tengo, voy a borrar eso para que no se enreden, fíjense que acá, el átomo más electronegativo, es el fluor, eso ya lo sabemos, por lo tanto, el fluor, no quiere estar positivo, por lo tanto, un fluor positivo, es inestable, es reactivo, entonces, vamos a decir, que acá, hacia la izquierda, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la estabilidad, o sea, hacia la izquierda, disminuye la reactividad, al revés, si dibujamos la flecha, para el otro lado, ¿ya? De esa manera, se aplica el criterio de electronegatividad, para analizar cualquier par de compuestos, siempre yo les voy a dar un par de compuestos, es raro que les haga comparar, más de tres estructuras a la vez, ya me interesa que entiendan el principio, se van a dar pequeñas estructuras orgánicas, para que las vayan comparando, bien, llegado a este punto, ya vamos a hacer nuestra primera pausa, así que, 15 minutos de recreo, voy a poner en pausa también la grabación, yo tengo a las 10, a las 10.15 continuamos.